Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Sagitario, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí te dice en el trabajo que ha llegado el momento de que no postergues tu felicidad. Tú ya te estás muy cansado mentalmente de estar pensando, de estar tratando de solucionar todos y cada uno de los problemas que te están encargando, te están cargando mucho la mano en tu trabajo. Ha llegado el momento de darte un descanso, de que toda esa intensidad empieces a relajarte. Estás muy tenso, muy tensa, estás muy estresado, estresada y sobre todo muy neurótico y neurótica en esta semana. Los demás no tienen la culpa de tu estrés, no tienen la culpa de la carga de trabajo. El responsable o la responsable en esta situación eres tú. Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a decir gracias por el momento. Es todo lo que puedo hacer y también tienes que aprender a saber hasta dónde puedes dar en la cuestión laboral. Deja que tu mente descanse, deja que tu cuerpo empiece a estar en un estado de relajación. En el negocio de igual manera, tú ya empiezas a tener ganas de cambiarte de trabajo, empiezas a ver otras oportunidades o empiezas a ver que tu negocio puede ser más funcional o de más éxito en algún otro lugar si lo puedes cambiar. Así que de igual manera, trata de hacer esos cambios en la cuestión laboral y en la cuestión de tu negocio. Trata de tener la mente calmada y en paz porque te empiezas a estresar, empiezas a tener un conflicto emocional contigo mismo o contigo misma. Así que para esta semana yo te recomiendo compres inciensos de lavanda y los pongas en tu lugar de trabajo o en tu negocio para que la energía esté un poco más tranquila en esos lugares. En el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad de conocer a un ser humano, te estás dando cuenta que es muy diferente a lo que existía antes. Antes era una persona que pues era como te estás dando cuenta que hoy sin mayor esfuerzo o sin mucho esfuerzo puedes estar en paz tranquilo y tranquila con esta nueva persona. Que esta nueva persona en la cual te estás dando la oportunidad y que ha llegado a tu vida no exige tanto como la otra persona, como la otra relación y te estás dando la oportunidad de ser feliz, de estar a gusto sin tantas exigencias o sin tantas, pues sin tantas peticiones por parte de la otra persona. Te estás dando cuenta que tienes una buena relación, que estás iniciando una buena relación y que puede llegar a ser algo realmente grande y fuerte en tu vida. En tu matrimonio de igual manera te dice el universo que tú tienes una nueva visión, tus planes de vida están cambiando y obviamente es importante hacérselo saber a tu pareja para que empiecen a caminar sobre el mismo canal de comunicación, de comprensión y de entendimiento. Si te encuentras en un periodo de soltería te dice el universo que disfrutes tu vida, disfrutes tu tiempo a tu familia, a tu entorno, a tus amigos y lo que tú tienes hasta el día de hoy. Viene una nueva visión en tu vida, tienes ganas de que tu nueva relación o tu próxima relación sea totalmente diferente y te dice el universo que va a ser así en el momento en el que tú mismo, tú misma te empieces a dar tiempo y empieces a tener un cambio de conciencia tanto físico, mental y espiritual. Vas a ver que las cosas en esta nueva relación van a ser totalmente diferente y ya te diste cuenta que no necesitas dar mucho para recibir algo. Simplemente siendo auténtico, auténtica, conociéndote a ti, conociendo tus necesidades y lo que tú realmente quieras, eso te va a ayudar a que tengas una buena relación. En general te dice el universo que ha llegado el momento de concluir las relaciones de tus vidas pasadas. Mientras fuiste o estuviste en esa relación pudiste apoyar. Hoy en día te dice el universo date un tiempo, entrega esas vidas pasadas, entrega esas relaciones que ya no te están dejando nada más que un desgaste emocional, mental e incluso físico. Así que date la oportunidad de cambiar todo tu entorno energético y vas a ver cómo las cosas van a empezar a brillar a tu favor a lo largo de esta semana. Tu número de la suerte es el 25. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y el color que te va a ayudar a despojarte de esas vidas pasadas es el color blanco y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.